¿Cuál es el diagnóstico del Cine Teatro Plaza? ¿Cuál es el diagnóstico del Cine Teatro Plaza? No podemos plantear alguna otra propuesta. Todas las instituciones, asociaciones civiles sin fines de lucro, como los teatros independientes, están recibiendo de la Intendencia Municipal de Montevideo prácticamente todo el costo operativo que les implica mantener las salas abiertas. Esa es una medida que a nosotros nos asegura que Montevideo no va a cerrar más salas administradas con intereses específicamente culturales y artísticos.